Mi vida, mi pobre vida Está muy triste y vacía Desde el día en que te fuiste Ya nada alegra en mi existir Desde el día en que te fuiste Ya nada alegra en mi existir Solo marcho nuevamente Por la senda de la vida Agobiado por la herida Que me ha causado tu infiel corazón Que dolor, inmensa pena Me ha dejado tu abandono Pero ya no guardo icono Mejor perdono tu proceder Pero ya no guardo icono Mejor perdono tu proceder Solo marcho nuevamente Por la senda de la vida Agobiado por la herida Que me ha causado tu infiel corazón Que dolor, inmensa pena Me ha dejado tu abandono Pero ya no guardo icono Mejor perdono tu proceder Pero ya no guardo icono Mejor perdono tu proceder Música 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 Música